Y se pone fuerte todo. En este sobre. Hay que ver una cosa, ¿no? Yo sin mirar todavía los porcentajes. Si era Joa la de mayor porcentaje, tendría que ser la que está en segundo lugar. Eso también, es cierto. Ojo, porque el jurado la ha salvado a Joa. Ajá. Si está Joa como mayor votación, tendrá que ir la que está en segundo lugar. ¡Epa! ¡Qué complicado se puso! Hay que ver esto, por favor. A ver. Déjeme espiar. Vamos a ver, cambiando los órdenes, como resultó, ¿qué dijo la gente? ¿Quién calificó? Señoras y señores. Atención. Según el porcentaje, el voto del gran público ha tenido la mayor cantidad de votos de mensajería a través del 4-4-4-2-4, con el 51,45% de los votos. ¡Se mete en la sexta ronda de competencia! ¡Atención! ¡Gaby! ¡Vamos, Gaby! ¡Bien, Gabi! ¡Vamos! ¡Bien, señorita! ¡Habla la gente! ¡Habla la gente! ¡Muy bien! A ver, ahí está, 51,95%. Vale, con 29,81%. Latins, 9,74% y por último, lleva con 9,01%. ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi! ¡Bien, Gabi!